Continuamos con el diseño del libro de química, aquí en el capítulo 2. Observen que hemos puesto otras viñecas adicionales, la 3 y la 4, y la 5, cada una de ellas después de una imagen. Aquí pueden observar que la viñeta 3, esta que aparece acá, 3, 2 átomos de un elemento, y miren, le hemos puesto la etiqueta all con start igual 3, para que cambie el número de la viñeta, lo mismo ocurre con la viñeta número 5, que está después de la imagen 2.3. Ahora lo que pretendemos es insertar una escena interactiva, en este caso una escena llamada modelos, como la que vemos ahí en la pantalla, y la hemos insertado acá en la página 108, son los modelos atómicos. Para ello, para insertarlo, en el archivo de embebidos, el interactivo, copiamos todo este bloque, y lo ponemos en la página 108, así tal como está acá. Observen que aparece la dirección de interactivos, que es precisamente modelos, interactivos, modelos, y con el archivo index.html, aquí está el ancho de la escena, posee una escena response, y se puede cambiar ese tamaño de la escena, incluye un botón de ampliar, el cual hemos utilizado en este momento, ese botón de ampliar, es útil para dispositivos móviles. Igualmente, ponemos un enlace, que está también en el archivo de embebidos, este que está aquí al final, lo copiamos, y están los créditos del autor de la escena, que en este caso es Claudio Francisco Neivia Rubio. Y de esa manera nos aparecería la página 107, en el enlace a Claudio Francisco. Aquí está la escena interactiva, son los modelos atómicos, en forma histórica, aquí en el año 1911, el modelo de Rutherford. Este es el modelo de Bohr, estamos interactuando con la escena, el de Schrodinger. Y finalmente, el modelo de James Chadwick. Bueno, es una forma simple de insertar escenas interactivas en nuestro libro de química. Hasta pronto.